Comienza el día y una luz sentimental Nos envuelve, vuelve, se va La fabulosa sinfonía universal Nos envuelve, vuelve, se va Tango, sexo, sexo y amor Tanto tango y tanto dolor Mi vida gira en contradicción Jamás conquistes mi corazón Mas donde estaba cuando pasó lo que pasó Hablándome al espejo solo Vengo de un barrio tan mezquino y criminal Quizás te queme, queme, quizás Vengo de un barrio siempre a punto de estallar Quizás te queme, queme, quizás Si de nada sirve vivir Buscas algo por qué morir El tiempo me ha enseñado a mirar A veces me ha enseñado a callar Mas donde estaba cuando pasó lo que pasó Hablándome al espejo solo Es tanta la tristeza y es tan ruin Que celebro la experiencia feliz La estupidez del mundo nunca pudo y nunca podrá Arrebatar la sensualidad Hola gente, ¿qué tal? Vamos a empezar con Cadáver Exquisito hoy, sí Vamos a verlo en tres partes En la primera parte vamos a ver la estrofa En la segunda parte vamos a ver el estribillo Y en la tercera parte seguramente veamos el solo Bueno, voy a empezar explicando primero el acompañamiento Porque bueno, como verán este tema es muy de banda La batería es muy importante Y bueno, yo traté de adaptar lo mejor posible al piano Para que suene completo en piano solo, digamos Porque si copiáramos solamente lo que hace Fito en el teclado Sonaría muy incompleto sin el resto de la banda Entonces vamos a hacer una base todo el tiempo Y bueno, les voy a ir explicando también los acordes obviamente Pero bueno, vamos a tomar de referencia un La menor Por ejemplo, lo vamos a hacer así Con La, Do y Mi Y vamos a hacer octava en La Entonces, el acompañamiento base que vamos a usar es Con mano derecha vamos a hacer el siguiente ritmo Es decir, hacemos acorde completo dos veces Después nota del medio del acorde Nota de abajo Y después acorde completo una vez más Y con los bajos sonaría así Primero bajo en octava Caen las dos primeras veces con derecha Con un bajo Cae nota del medio Cae bajo de abajo Cae nota de abajo de la derecha Cae bajo de arriba Entonces nos queda así Quedan como entrecruzadas las manos en ese momento Y después cae el acorde completo nuevamente Entonces bien bien lento el acompañamiento son así Si, más rápido suena Si, bien bien Entendido esto Bueno, vamos a ver la intro primero Voy a aclarar entonces que esto está adaptado a pianos Y entonces la intro no la vamos a hacer con el órgano Si ustedes quieren Después les voy a mostrar como suena con el órgano Suena muy parecido Pero bueno, vamos a hacer este mismo ritmo Con los siguientes acordes Vamos a hacer un Re menor sexta Con bajo en La como dice al principio Vamos a hacer esto en la derecha Y bajo en La de la izquierda Y el acompañamiento que expliqué antes A ver ahí lo hice un poquito distinto Va de vuelta Si Después hacemos lo mismo con La menor Pero acá Con estas tres notas Si, después hacemos de vuelta lo mismo Pero con un Re menor sexta Pero en otra posición Es decir, acá También con bajo en La Si Después hacemos un La menor Pero acá Con estas tres notas Si Y después vamos a hacer un Mi Sus 4 De la siguiente manera Ponemos bajo en Mi en octava Y hacemos estas tres notas Y el mismo acompañamiento que dije Y después lo mismo Bien Tengo que aclarar que Cada acompañamiento de estos Duraría cuatro tiempos Si Cuando vean un paréntesis Significa que Va a durar la mitad Es decir, que habría que dividir Dos acordes En un mismo acompañamiento Pero por ahora Vamos a tener Todos acordes de cuatro tiempos Si Bueno Con órgano Esa intro Sonaría de la siguiente manera Ahí les muestro Imagínense que está la batería De fondo Sonaría así Si Como verán Suena bastante parecido Y bueno Empecemos con la estrofa Si Traté de adaptar entonces El ritmo de la batería Más o menos Al acompañamiento del piano Y vamos a arrancar Con un La menor acá Como había explicado al principio del video Haciendo el acompañamiento Que dije antes Hacemos eso con La menor Después hacemos lo mismo Con Do con bajo en Sol Si Acá Y octava acá Lo mismo con Fa Al Fa lo hacemos acá Con estas tres notas Octava en Fa Y después lo mismo con Mi Sus 4 Pero al Mi Sus 4 Lo hacemos acá Con estas tres notas En derecha Acá en el Mi Sus 4 Va a haber Una ligera diferencia Porque bueno Tenemos un Mi Sus 4 Y después un Mi Que tienen un paréntesis Es decir Hay que dividir El acompañamiento Es decir No hay que dividir El acompañamiento Hacemos igual El acompañamiento Pero tenemos que meter Dos acordes ahí Entonces sonaría así Primero Mi Sus 4 Hasta ahí Viene el Mi Sus 4 normal Después hacemos El final del acompañamiento Con el Mi Si Es decir Con la nota Sol Sostenido La parte en que Se entrecruzan las manos Si Entonces sonaría Si Lo toco una vez más lento Es en Mi Sus 4 Y Mi Bien Bueno Después tenemos lo mismo Cuando dice La fabulosa Sinfonía Universal Lo mismo Tenemos lo mismo Y después tenemos Tango Sexo Sexo Y Amor También podemos hacer Lo mismo Ahí Acá tenemos Un Re menor Que lo vamos a hacer Con estas tres notas Bajo en Re Mismo acompañamiento Obviamente Después tenemos Un Mi Sus 4 Y un Mi Iguales A los que había explicado Anteriormente Después lo mismo Re menor De vuelta Mi Sus 4 Mi Bien Y ahora en mi vida Gira en contradicción Si bien este ritmo No está exactamente En el tema Me pareció Muy importante Marcar un contraste Para que no sea Tan monótono El acompañamiento Así que vamos a hacer Un arpegio ahí Con los mismos acordes Que habíamos hecho antes Vamos a hacer Primero acorde entero Una vez arriba Otra vez arriba El arpegio Y después dos notas más No perdón Una nota al final Entonces nos queda así Acorde completo Después Arpegio ascendente Una vez Arpegio ascendente Otra vez Y nota de abajo Sola Entonces nos queda Eso sería Un acompañamiento Si Queda Mi vida Gira En contradicción Jamás Conquistes Mi corazón Si Tenemos el Fa Igual que antes También Y ahora aparece Un acorde nuevo Que es un Do Con bajo en Mi Y ese Do Con bajo en Mi Lo vamos a hacer En posición abierta Es decir Con Sol Do Sol Vamos a duplicar Los soles Y bajo en Mi Vamos a ponerle También hacemos Lo mismo Arpegio ascendente Bien Ahora vamos a pasar A más donde estaba Cuando pasó Lo que pasó Que tenemos un Re menor Y ahí también Podemos variar El acompañamiento Y hacerlo así Ese Re menor Vamos a hacer Dos notas de arriba Notas de abajo Cuatro veces esto Una Dos Tres Cuatro Después tenemos Un La menor Con bajo en Do Y vamos a hacer Si Lo mismo Y ahora En el Si siete Sus cuatro Y si siete Vamos a hacer Simplemente Acorde completo El si siete Sus cuatro Sería con estas notas Y haríamos dos veces Esto Y después dos veces Lo mismo Pero en vez de tocar Mi Tocamos Re sostenido Entonces el si siete Sus cuatro Y el si siete Nos queda Hablándome al espejo Solo Y después podemos hacer De la misma manera El mi Sus cuatro Y el mi Un dos Un O si quieren También Un dos Un dos Acá terminaría Toda la parte uno Que si quieren Lo podemos llamar Como una gran estrofa uno Bien Después hay la parte dos Que va a tener exactamente Los mismos acordes Que la parte uno Nada más que Agregué un par de cosas Como pudieron ver En el principio del video Y bueno Cambié ligeramente La base No rítmicamente Pero suena como Más reforzada Más fuerte Podemos hacer esto Miren En el La menor Pueden hacer La menor Después La Re Y después La Do Después cae el bajo grave Después el La K Y después el bajo agudo Es decir nos queda Si entonces nos queda Bien lento lo toco Una vez más Después hacemos lo mismo acá Recuerden que tenemos La misma armonía Que la parte uno Ahora seguiría el Do Con bajo en Sol Y hacemos esto Tocamos Sol y Re Y después Sol Do Recuerden que Rítmicamente Nos queda igual la parte Después con Fa Podemos hacer lo mismo Podemos hacer el Fa acá Nada más que agregamos Lo mismo que habíamos puesto En el La menor Tocamos el Fa completo Después Si A ver una vez más Bien lento Si Entonces esa estrofa Nos va a quedar mucho Mucho más reforzada Nos queda Vengo de un bar No tan es Que no hay criminal Si quieren acá en el Mi Pueden hacer esto Pueden agregar el La y el Sol sostenido Bien Bueno y después pueden tocar Todo el resto De la parte igual que antes Es decir Cuando tengan la base De La menor Do con bajo en Sol Fa Mi sus cuatro Y Mi Pueden hacer este nuevo acompañamiento Que les dije recién Si Bien bien Y después de la parte dos Viene una parte que Es previa al estribillo Y dice Es tanta la tristeza Y es tan ruin Que lo van a poder ver En la tercera columna De la pantalla Y ahí podemos hacer El siguiente acompañamiento Miren Vamos a hacer el famoso 3-3-2 Que sería esto Con los bajos Vamos a hacer En La menor Tocamos bajo Y después dos veces El bajo agudo Después hacemos lo mismo Y después a lo último Hacemos octava Y Un bajo agudo Es decir Esto nos da un total de 8 corcheas Vendría a ser Y tocaríamos Dos grupos de 3 Y después un grupo de 2 Es decir Tenemos 1-2-3 Después 1-2-3 Y después 1-2-3 Este ritmo Es muy tanguero 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 Y la mano derecha Perdón El dedo pulgar Está siempre haciendo Esto ¿No? Siempre Nada más que El dedo 5 Va a caer siempre en el 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 Va a caer siempre Al principio De cada grupo De 3 Y a lo último En el grupo de 2 Mientras tanto En la derecha Vamos a acentuar Con el acorde En el mismo lugar Donde caería el bajo 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 Y vamos a agregar Con Las notas Del dedo pulgar De la izquierda Lo siguiente Me pareció Muy interesante Meter este Arreglo En esa parte Entonces miren Pueden hacerlo en toda la parte Arrebatar la sensualidad Bueno y acá si quieren el Si 7, sus 4 y si 7 Pueden hacer lo mismo de antes Arrebatar la sensualidad Pueden hacer las negras Ahí Si Y después En el mi sus 4 Y en el mi Pueden también terminar igual Es decir De las últimas dos columnas El último renglón Lo pueden hacer idéntico En las dos columnas Si Cuando dice Hablándome al espejo solo O cuando dice Arrebatar la sensualidad Si Y bueno gente Eso sería todo Espero les haya sido útil Si Trate de que el video No sea tan largo Cualquier duda Me pueden consultar Así en los comentarios Y bueno Nos estamos viendo En el siguiente video Hasta luego Adiós Gracias.